El zoológico siempre se mantuvo con sus recursos propios, o sea, con todo lo que se cobra por el boletaje de la gente que ingresa. Lastimosamente, en todo este periodo de la pandemia y del coronavirus, no ha habido ingresos. Entonces, la gente igual sigue trabajando, igual hay que mantener animales, igual hay que darles de comer, igual hay que tener todo. Eso nos ha obligado al gobierno municipal a transferir recursos para todo ese tema. Entonces, justamente en este último mes, ellos solicitaron su transferencia, no estamos esperando un proceso administrativo. Lastimosamente, el proceso administrativo tuvo una pequeña fallita en algunos datos de partidas presupuestarias. Hemos tenido que devolverles y una vez que ellos lo han resuelto, entonces inmediatamente ya se ha hecho la transferencia. El día de ayer ya se han emitido los cheques y hoy día ya se ha abonado en las cuentas de cada funcionario. El día de ayer ya se han emitido los cheques y hoy día ya se han emitido los cheques y hoy día ya se han emitido los cheques y hoy día. Gracias. Gracias.